Este año se cumplen 20 años que trabajo en especial en una localidad de Patagonia que conocemos como La Buitrera. En esta localidad hemos encontrado fósiles de la época de los dinosaurios, incluso dinosaurios, pero lo sorprendente que tiene es que, siendo un momento en la historia de la vida en que había dinosaurios gigantes, en esta localidad aparecen animales pequeños. Entonces, eso es lo raro que tiene. No es que no hubiera animales gigantes, pero no se han preservado. O sea, aparecen los huesos muy rotos. En cambio, los animales pequeños aparecen perfectos. Y por eso La Buitrera ha tomado relevancia internacional, porque nos aparecen los animales que vivían a la sombra de los dinosaurios. Información que incluye cocodrilos terrestres, tortugas, serpientes con patas, en fin, distinta cantidad de animalitos pequeños. ¿Cómo se detectó esta zona? ¿Cómo se desarrolló el trabajo? Bueno, como te decía, hace 20 años que estamos trabajando ahí. Esto empezó por encontrar fósiles. Cuando estudiaba en la Universidad de La Plata y Museo de La Plata, encontré fósiles en la colección del museo, ya colectados en los años 20, y quise volver a ese lugar. Entonces, eso fue lo que nos dio el pie para encontrar una nueva localidad importante. Estos resultados que presento se hicieron en trabajos conjuntos, que hemos hecho gracias a un subsidio de Agencia de Promoción Científica y Tecnológica Nacional, que nos ha permitido ir juntos con los geólogos de la Universidad de Río Cuarto a Patagonia y poder determinar los ambientes. Porque algo muy importante para nosotros es no solamente los huesos, sino el ambiente en que vivieron esos animales en el pasado. ¿Qué importancia tiene la paleontología y el estudio particular de los dinosaurios para la comunidad en general, para el desarrollo de la comunidad? Bueno, yo creo que no somos nada sin nuestra historia. En la Argentina tenemos la suerte y el orgullo de ser uno de los países, yo diría, de uno de los cinco países en el mundo más avanzados en paleontología. Y esto no es porque sí, es una tradición larga de ya se van a cumplir 200 años desde la primera publicación paleontológica hecha por un argentino. Y esto, digamos, está apoyado además por el CONICET, porque en otros países un paleontólogo tiene que ser o profesor o trabajar en un museo. Acá se puede trabajar en investigación siendo investigador, pudiendo dedicar todo el tiempo que uno necesita para eso. Y eso repercute, claro, en la calidad de los trabajos. Eso no quita que aparte seamos profesores o aparte trabajemos en museos, pero ya no es tu trabajo principal. Entonces, eso es lo que hace que Argentina destaque en el campo científico.